Y seguimos con el show de Gerard, escuchando Friend to be Friend, The Queen, la cortina musical del programa Amigos son los Amigos. Pero está en comunicación el señor Daniel Estiliano, licenciado en Educación y otros. ¿Cómo andás, Dani? ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, para mí es un placer. Vos ya sos parte del show de Gerard, sinceramente. Bueno, gracias. Y parte también de la familia. Un orgullo, gracias. Bueno, Dani, primero de todo, gracias por estar en este programa del show de Gerard, porque es un programa muy especial. En unos momentos que la Argentina está pasando una pandemia enorme, si no me equivoco. Pero en tema de educación, ¿cómo lo llevamos? Buena pregunta, ¿eh? Y mira, Gerard, la cosa fue así. De un día para el otro tuvimos que inventar, entre comillas, un sistema educativo a distancia, en línea. Ahí lo podías ver de dos modos, o con pesimismo o con optimismo, ¿no? Yo lo miro con optimismo. Creo que nos costó mucho, fue un gran esfuerzo, pero el trabajo que venimos haciendo, ya perdí la cuenta cuando empezamos, ¿no? Casi cuatro meses. Entonces, nos va mostrando que los docentes argentinos tienen una profesionalidad extraordinaria y que gracias a las ayudas de las familias, que sin ellos no podríamos, los chicos aprenden, realmente aprenden. No con muchísimas cosas para mejorar, pero aprenden. Esto así, desde una mirada optimista, ¿no? Por supuesto, esta forma de enseñar también tiene cosas negativas en contra, porque vos sabés que hay muchos chicos que no pueden acceder a la tecnología, tener una computadora, un buen teléfono celular, y que esto se les hace mucho más difícil y, bueno, ahí corremos el riesgo de excluir, ¿no? Pero se han hecho muchos esfuerzos para que las clases, los materiales, también les lleguen a todos los que tienen esta dificultad. Así que, no sé qué más te puedo decir. Ay, y contame un poco cómo se lleva este aprendizaje en la 31, porque sé que estás trabajando ahí en el centro nuevo que hicieron. Sí, sí, sí. Mirá, en la 31, en el barrio Padre Mujica, hay dos escuelas de gestión pública, una privada y otra estatal, que tiene todos los niveles. Sabés que las escuelas están cerradas en todos los barrios, pero hay un grupo, especialmente los supervisores del gobierno de la ciudad, van preparando materiales impresos que descansan a los chicos a las escuelas, a las dos escuelas, o van directamente a los domicilios y reparten esos materiales para que a todos los chicos que no tienen una computadora puedan ir resolviendo sus tareas y devolviéndoselas a los maestros. Yo no estuve trabajando en ese, yo soy supervisor también, no estuve trabajando en ese operativo porque como tengo más de 60 y estoy en grupo de riesgo, hago todo a distancia. Pero tengo compañeros muy abnegados que han estado haciendo este trabajo. Y después ahí en el barrio hay montones de organizaciones, desde la parroquia, otros credos religiosos y organizaciones civiles, sin fines de lucro, que manejan comedores, talleres, y están trabajando a full, con mucha colaboración de la gente. Por supuesto lo más inmediato es asistir, todo lo que es comida, todo lo que es el tener un vaso de leche para tomar, pero también hay organizaciones que piensan en la salud emocional de los chicos. Por ejemplo, conozco una organización, está ahí la Fundación Escolas, ahí en el barrio, que hay muchas, ¿no es cierto?, que se ocupan de la alimentación. Entonces nos vamos como equilibrando en esto. Y, por ejemplo, lo que se reparte es una caja en donde los chicos tienen que armar unos títeres y después la caja se convierte en el escenario del Teatro de Títeres. O sea que también se les van haciendo llegar posibilidades para que en este encierro, que para ellos es muy difícil porque son casas muy chiquitas y hay mucha gente junta, también se puedan entretener y puedan estar desarrollando su creatividad. Así que se trabaja mucho. Y, bueno, yo creo que esta crisis lo que hizo fue esto, no descubrir, hizo caer muchos velos ocultos de cosas que andaban mal, pero también puso a la luz un montón, un montón de cosas positivas que a veces no se cuentan en la normalidad, digamos, y que ahora se pueden ver. Y eso que me parece que es muy importante. Y es lo mismo que está pasando con la educación. ¿Pero la Internet llega al barrio Padre Mojica por si tienen que hacer algo por Internet con los celulares? No, es bastante difícil, ¿eh? Es bastante difícil. No llega, no llega. Sí llega a las escuelas, pero en las casas es difícil. Y la verdad que los celulares que tienen los chicos, ¿por qué tienen celulares? ¿Viste? Pero son bastantes antiguos. O sea que muchas cosas no las pueden hacer. Pero se ha generado hoy día el WhatsApp, por ejemplo, que es algo gratuito, ayuda mucho, porque aunque te parezca mentira, se mandan clases, trabajos, tareas por WhatsApp también. Yo soy profesor, no estoy en ese barrio, en una escuela normal, de acá de la ciudad, pública, alumnos de profesorado. Y tuvimos que tomar, ¿viste? Muchas decisiones. Por ejemplo, lo ideal para seguir dando clases es usar el Zoom, ¿viste? Todos esos programas que te permiten verte al mismo tiempo cara a cara. Pero la realidad es que no todos los estudiantes, las estudiantes lo tienen. O tienen la posibilidad de tener una linda computadora, o capaz en una casa, aunque sea una casa de clase media, hay una computadora sola, y como todo el mundo está con teletrabajo, la tiene que usar el papá, la mamá, los tres chicos. Así que lo que tratamos es de facilitar las cosas. Cuando se puede hacer dar la clase en directo, a través del Zoom, la damos. Y si no, nos manejamos con las clases armadas escritas en archivo digital, y las mandamos por e-mail, las mandamos por WhatsApp, bueno, aprovechamos las redes, ¿no? O se arma un grupo de Facebook, con los alumnos, un grupo cerrado. Bueno, nos las fuimos ingeniando, ¿viste? Para que esto pueda funcionar, y tratando de trabajar con, bueno, todos estos programas que son gratuitos. Materiales se fueron generando mucho también, ¿no? Tanto desde el Ministerio como de instituciones privadas, que fueron generando así materiales de clase, que se pueden consultar también a través de Internet. Así que bueno, ese es más o menos el panorama. No falta mucho todavía, sí. Tengo una pregunta, porque tengo muchas preguntas para hacerte. ¿Cómo sería volver a las clases y hacer educación física? Ajá. Y bueno, yo esa respuesta no la tengo. No sé si ya la estarán pensando, ¿no? En la gestión de los que tienen que gestionar la educación desde el Ministerio. Yo creo que hay algunas cosas que se van a poder hacer más rápido, y otras no tanto. Ya hay un programa, un protocolo que se armó, Vuelta a Clase, se llama, se pueden, si lo googlean en Internet lo pueden encontrar, con una cantidad de recomendaciones. Lo que pasa es que no sabemos cuándo se va a implementar, ¿viste? Que vamos, volvemos, con las fases, con las etapas. Entonces, lo ideal sería que en la segunda mitad del año se puedan retomar la mayor cantidad de actividades posibles, ¿no? Tienen la prioridad los que están por recibirse, séptimo grado, el último año de la secundaria. Y de poder reintegrarse todos los chicos, se haría, ponele, un curso de 30, van 15 una semana, o 15 la otra semana, o 15 van lunes, martes y miércoles de una semana, y los otros martes y jueves, y la otra semana cambian. Cosa de ir yendo por mitades, y poder estar distanciados en el aula, ¿no? Alejados, con el metro y medio de distanciamiento. Tenemos muchas preguntas también, ¿qué va a pasar eso con los chicos chiquitos, o con primer grado o segundo grado? ¿Cómo les explicás que no se toquen, que estén lejos? Tenemos muchas preguntas. Pero bueno, se está pensando. Y sí, el tema de los deportes es un tema difícil, ¿no? Vos fíjate que está inclusive los clubes deportivos están parados y cerrados. Así que eso será de a poco, quién sabe, recién el año que viene podemos empezar de vuelta. Pero viste que esto se va palpitando en el día a día. No se sabe. De repente tenemos una vacuna dentro de dos meses y las cosas cambian, pero ahora todavía no sabemos. ¿Y las vacaciones de verano que se vienen ahora, vos pensás que van a decir, no se vayan de vacaciones, se le quedan estudiando? No, yo creo que no. No, yo creo que no, Gerard. Yo creo que no, que no es necesario. No es necesario. Digamos que los chicos fueron avanzando lo mejor posible y la verdad que no es que no estuvieron haciendo nada. La verdad que tienen mucho trabajo, mucho laburo, como se diría, como dirían los estudiantes, para hacer tareas, evaluaciones, trabajos que les encargan. Así que no es que estuvieron de vacaciones. El tiempo lo tuvieron. Y yo creo que van a necesitar ese mes, mes y medio para recuperarse, para airearse. Así que no creo. ¿Y los horarios, por ejemplo, cuando vuelvan a clases, va a ser, ponele de las 8 de la mañana, como era en la secundaria, o lo van a poner un poco más tarde? No, probablemente sea un horario más reducido, entrar un poquito más tarde, irte un poco más temprano, y como yo te decía, no todos los días. Semana sí, semana no, o tres días y dos días, y se van alternando los grupos más pequeños. Y entonces ahí el profesor tiene que explicar, o el maestro, dos veces lo mismo. Primero le explica un tema a una mitad, después le explica el tema a otra mitad. Y se dice que menos tiempo de clase también, para evitar el contacto. Y eso también va a tener, hay que ir, digamos, el protocolo de cómo manejarse adentro de una escuela, en el regreso, ya está. Pero hay muchas otras preguntas, porque me pregunto, los que tienen que viajar en transporte público, ¿podrán? Porque tenés que tener un metro y medio de distanciamiento en la escuela, pero si el colectivo a la mañana, a la hora de ir y volver al colegio, se llena de gente, ¿eso podrá ser? Hay muchas preguntas, ¿viste? En ese sentido, que nos hacemos. ¿Y cómo ve la educación en Uruguay? ¿Qué diferencias hay con la de acá? Mira, yo no conozco mucho el sistema educativo, lo que pasa es que es un país más chiquito, entonces me parece que es un país unitario, con un único Ministerio de Educación, con mucha menos población, y me parece que se han manejado parecido a nosotros, lo que pasa que, claro, con menos población, menos territorio, y una sola, digamos, bajada de línea, es mucho más fácil que la pandemia no evolucione, tenerla controlada. Vos pensá que acá en la Argentina somos 24 provincias, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, y que cada provincia tiene su propio Ministro de Educación, su propio sistema educativo, y muchas veces todas las pautas que salen en el Ministerio de Educación Nacional, algunas son tenidas en cuenta y otras no por las provincias, hay distintas realidades, hay provincias que son más pobladas que otras, otras que son menos pobladas, entonces cuesta un poco más, y en un territorio tan grande, tener controlada la situación. Yo creo que por eso fue más fácil en Uruguay, ¿no? ¿Y cuando abran los colegios, si hablamos de los chicos que están encerrados, y quieren salir, ¿le van a tener miedo a la calle? Yo creo que no, yo creo que no, hay que ver con los más chiquitos, yo lo que veo es que desde que se dieron los permisos para salir sábados y domingos, veo muchos, muchos, muchos papás y mamás caminando con los niños por la calle, se llevan la bicicleta, el monopatín, y eso me parece que está ayudando. Evidentemente estar encerrado es terrible, es terrible para los grandes, para los chicos es mucho más, no solamente estar dentro de la casa, sino el no poder interactuar con otros, con otros compañeros, con otros amigos, ¿no? Vos fijate que los seres humanos no nacimos para vivir solos, aislados, no aprendemos a hablar, no aprendemos a escribir, no aprendemos a defendernos, siempre todo el crecimiento y la maduración se hace con otros. Y si no estás con otros iguales a vos, inclusive se retrasan muchas cosas que tienen que ver con el aprendizaje, no solo de los contenidos de la escuela, sino de la vida. Así que bueno, esperemos que esto pase rápido, yo pienso que el efecto de 3, 4 meses se puede soportar, más tiempo no, más tiempo no, por eso va a haber que en algún momento tomar una medida de volver, arriesgarse, volver y probar, a ver cómo sale. Pero contame que yo tengo muchas anécdotas tuyas, yo siempre te recuerdo del San José, para que la gente sepa, fue mi preceptor en el Colegio de San José de la Palabra de Dios, año del 2004 al 2008, qué experiencia haber sido rector de esa escuela. Sí, 12 años fui rector de la escuela. Y mirá, para conducir una escuela, primero tenés que tener un llamado, una vocación, no todos los maestros, no todos los profesores quieren ser directores, ¿no? A mí siempre me gustó la gestión, porque la gestión lo que te permite es lo que se dice innovar, ¿no? Hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, proponerles a los alumnos y a las alumnas proyectos nuevos, probar cosas nuevas, y yo siempre tuve ese espíritu, ¿no? Y la verdad que yo había, antes de estar en el San José, que es la escuela donde, bueno, vos estudiaste y yo fui tu rector, cuando vos estudiabas, yo antes fui director también de otra escuela, una escuela industrial del Estado, y cuando me ofrecieron ir al San José, ¿sabés por qué fui? Porque me dieron la libertad esa de poder experimentar todas esas cosas nuevas que yo quería hacer. Y, bueno, en ese sentido me sentí muy cómodo siempre, ¿no? Vos te recordarás algunos de los proyectos, algunas de las cosas que hacían más allá de tener clases tradicionales, ¿no? Así que, bueno, yo agradecido, porque, bueno, fueron unos años donde también aprendí mucho. Al principio, cuando uno es director de una escuela se equivoca mucho, también mete la pata, aprendí mucho, y aprendí mucho también de lo que es el trato con otros compañeros, porque es muy difícil, ¿no? Ser jefe de 30, 40 profes, todos distintos, diferentes, y que entusiasmarlos para que trabajen bien, eso es muy difícil, porque tengo que agradecerle mucho a los adultos, o sea, a mis compañeros, a los profesores de la escuela, cómo me ayudaron también a crecer a mí, y aprendí mucho de los alumnos también, ¿no? Uno piensa a veces que los alumnos van a aprender de los profesores, de sus autoridades, pero al revés, yo aprendí mucho de los alumnos, a mí los alumnos me enseñaron mucho, me hicieron cambiar a tal punto que cuando yo, el último año que fui director, que me fui, bueno, porque tenía la posibilidad de ascender a supervisor de escuela, me fui distinto, no era el mismo que cuando había empezado el primer año, ¿no? Como rector, no era el mismo, no era el mismo, muchas cosas las hacía diferentes, me había ablandado muchas, en el buen sentido de la palabra, habría aprendido a escuchar, había aprendido a responder, había aprendido a ser más paciente, bueno, muchas cosas, esa fue mi experiencia, ¿no? Algunas experiencias, algunas experiencias que vos decías, además de las clases, era ayudar a los chicos del comedor de Quilmes. Claro, me acuerdo, yo algunas veces fui a acompañarlos, qué experiencia esa, lo hicimos durante años, sí, sí, iba a ser todo, todo un día completo, animación, ¿no? Porque era un hogar de día donde los chicos de ahí de un barrio muy pobre que había iban a pasar el día en ese hogar, sí, sí, maravilloso, me acuerdo cómo se organizaban ustedes y armaban partidos de fútbol con los varones y otros juegos con las chicas, muy, muy, muy lindo, yo me gustaba acompañarlos cuando podía, cuando me dejaba las otras tareas que tenía, sí, sí, me acuerdo de otra experiencia también que yo no sé si vos la llegaste a vivir, que nosotros cambiamos el viaje de egresados tradicional, el famoso viaje a Bariloche, lo cambiamos un poco y lo hicimos uno que se llamaba La Vuelta al Sur, ¿no? Sí, la idea era visitar, a Bariloche ya iba, era el último, la última ciudad que se visitaba, se iba a bailar todo, pero primero se pasaba por Puerto Madryn, se buceaba, se miraba a las ballenas, o sea, se hacía un aprendizaje de otras cosas, lindas también, pero que no eran solamente cinco días para ir a bailar y no dormir, ¿no? Y bueno, fue también un proyecto que se fue instalando, se resistió mucho, ¿no? Pero se fue instalando. ¿No te acordás de eso? Y si yo lo vi en el 2018, en el 2008, que hicimos Puerto Madryn, di que a Meguinos, y después como había pasado un volcán en Esquel, habían dado una noche más en Bariloche, y nos quedamos toda la madrugada en un barcito de Dica Meguinos, y después fuimos a Estel a comer al hotel, nada más. Claro, yo ese no lo pude hacer, nunca pude, porque eran muchos días para dejar la escuela sola, pero bueno, los profes, los profes compañeros míos que iban a acompañarlos, siempre volvían encantados, y nunca tuvimos problemas, siempre salió todo muy bien. Y que se brisa. Es otra cosa, me acuerdo, bueno, yo tenía un proyecto, a mí me decían siempre que tenía una escuela desordenada, ¿viste? Los que tienen una mirada más tradicional de la escuela, que todo tiene, la clase en silencio, todos derechitos, en San José no era así, pero porque tratábamos de generar un clima donde también, a veces con el ruido y con el trabajo en equipo y con el ir y venir por el aula también se aprende, ¿no? Y tratábamos, yo trataba, o tratábamos de llevar adelante un, bueno, esto no se lo decíamos a ustedes porque es muy técnico, ¿no? Muy de la pedagogía, un proyecto que tenía que ver con lo que se llama las inteligencias múltiples, ¿no? Donde tratábamos de que cada chico aprendiera desde lo que le gustaba, desde sus posibilidades, ¿no? Desde sus límites, desde lo que no le salía, por supuesto no lo podíamos hacer en todas las materias porque la secundaria en ese sentido es media, con esa organización tan estrecha que tiene y de 11 materias por año se pone un poco difícil, pero yo me acuerdo un profe, no sé si vos lo tuviste, a Javier Escobar que era profesor de historia, Sí, lo recuerdo perfectamente, que él no, que logramos hacer con él y entusiasmar a los otros profes de historia, algunos eran un poco más tradicionales, ¿no? Y otros no tanto, y los profes de música y los catequistas, él creo que era en cuarto o en quinto año, no me acuerdo, que enseñaba la historia contemporánea, ¿no? La historia de los años 60 para acá. Y hacíamos un proyecto que se llamaba Juventud Divino Tesoro, donde él les proponía a los estudiantes que estudiaran cómo eran los jóvenes en los años 60, en los años 60, en lugar, viste, de leer el libro de historia directamente. Entonces, al que le gustaba el cine, buscaba películas de jóvenes de esa época, al que le gustaba la música, armaban temas, viste, de Elvis Presley, y, este, bueno, buscaba fotos de los biters, después, hace así un día donde todo el mundo exponía. Entonces, uno podía aprender desde lo que le gustaba un tema, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de lo que le gustaba. Y era una forma de motivar, pero claro, viste, todo eso implicaba ir, venir, cambiar los horarios fijos, pedirle a los profesores que se dieran espacios de sus clases y hoy en día eso está mucho más bien visto, pero en esa época todavía, bueno, no somos tan viejos, ¿no, Gerard? En esa época, viste, todavía algunas cosas se miraban de otro modo, ¿no? Se buscaba más orden, así que, bueno, en el sentido, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, vos hablás de este trabajo, por ejemplo, yo hace un trabajo, por ejemplo, de las canciones de Lord Beatles, o lo de los Stones, historia de las canciones y lo llevaba, así sería. Claro, pero vos lo hacías porque eso te gustaba, vos, te interesaba. Me interesaba mucho. Claro, claro, claro. A mí que no me gustaba la música, seguramente hubiera elegido otra cosa, va, me gusta la música, pero no era fanático, viste, este, hubiera elegido capaz otra cosa, ¿no? y cada uno iba viendo el tema desde sus gustos. Por supuesto, no se podía hacer, lo tenías que hacer con los profes que eran piolas para esto, ¿no? O tenían más ganas de hacerlo, yo no los obligaba, quizá era otra, ¿no? ¿Y te seguís hablando con los chicos? ¿Con los profes? ¿Te seguís hablando con los profes? Sí, vos sabés que sí, vos sabés que sí. Este, mira, Javier Escobar, que te lo nombré recién, tiene un programa de radio como vos, en Berazategui, en una FM, me invitó el otro día, después de tantos años, también a charlar un rato en su programa. Este, me siguen saludando siempre por WhatsApp, por mail, y cada tanto, un mes al año, así nos juntamos cuando podemos. ¿Te acordás de Gonzalo, el profe de inglés? ¿Lo tuviste? Sí, me acuerdo perfecto. Bueno, con Gonzalo me sigo encontrando cada tanto, este, a tomar algo, un cafecito, el otro día, el otro día salió Gonzalo acá en el programa. Ah, mirá qué bien, mirá qué bien, sí, sí, era un gran profesor y yo lo admiraba por el vínculo, el gran vínculo que lograba hacer con los alumnos, no hay las alumnas, muy, muy, muy buen vínculo. ¿Y cómo fue, contame, conocerlo al Papa? Ajá, sí, bueno, yo al Papa lo conocía cuando no era Papa, porque, este, a mí me, dos, él fue justamente al San José, fue dos o tres veces, de visita, y me tocó ir a buscarlo, en realidad, no, no me tocó ir a buscarlo, una vez sola, me pidió que lo fuera a buscar, porque estaba cansado, vos sabés que él no quería nunca, quería viajar en colectivo, o en subte, no le gustaba que lo llevaran en auto, pero las veces que vine, me ofrecía llevarlo, él protestaba, protestaba, me dice, no, no, lléveme hasta el subte, hasta la estación de Malavia, que estaba ahí una escuadra de la escuela, que yo me tomé el subte, yo no le hacía caso, y lo llevaba hasta la catedral, que era donde vivía, así que tuve la posibilidad de conversar con él bastante, en esos viajes, y después, cuando, cuando fue Papa, yo me enteré, que le había armado, generado una fundación, que, para que trabajara, en favor de una, de una renovación de la educación, y puso a cargo de esa fundación, a dos profes, que yo conocía, me comuniqué con ellos, y bueno, empecé a trabajar como voluntario, en la fundación, sigo, estoy todavía, y tuve, la verdad, la posibilidad, de, de, en estos años, de, de verlo, cuatro o cinco veces, este, lo cual es un, viste, te da, así, mucha emoción, ¿no? ya verlo venir ahí, vestido de blanco, te da mucha emoción, y sabiendo que es alguien, más allá de que seas, católico, musul, ha logrado llegar, a todos los que, que tienen otras religiones, a todos los que piensan distinto, porque tiene un, un estilo así, este, permanente, que mucha gente le critica, de, de recibir a todos, aunque él no piense, igual que el que recibe, ¿no? lo que da, es un gesto, de unidad, y de ver que todos tenemos que estar por encima, de las divisiones, y eso, por eso yo lo, lo admiro mucho, ¿no? Además de, de, de todo lo que, de su lucha, por, por la, por el ambiente, por una nueva economía, por una nueva sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? pero es muy, muy, muy emocionante, yo, yo creo que va a haber un antes y un después, ¿no? este, de él. y, hablame un poco de, de tus libros, ajá, contame estas anécdotas, de los libros, de tus libros, mirá, vos sabés que, yo escribí, hay dos libros, este, claves, que son los que más, se divulgaron, uno, uno es del año 2008, este, y el otro es del año 2016, el del 2016 como la continuación, del del, del del 2008, no, 2008 no, 2006 fue, 2006, lo que tienen estos libros, es que, que son de pedagogía, pero están escritos, para maestros, para profesores, con lenguaje sencillo, y no nacen, viste, de la teoría, de decir, uy, se debería hacer tal cosa, para mejorar la enseñanza, son todas experiencias reales, de cosas, que hicimos con los alumnos, y todo lo que está en ese libro del 2006, son todas experiencias hechas en el San José, de hecho, la mayoría, de hecho, este, yo cada vez que cuento una experiencia, voy poniendo, viste, una llamadita a pie de página, y contando qué maestro, qué maestra, qué profesor, qué profesora, era el que hacía eso, ¿no? Así que, bueno, mis libros son una construcción, de un resultado de la experiencia, y después es hermoso, ¿no? Saber de gente que ni conoces, que te llama, y te pide, que le amplíes cosas, o que vas a hacer una charla, a tal o cual colegio, es el libro del 2006, que se llama Enseñar y Aprender en Grupos Cooperativos, este, tiene como 5.000 ejemplares vendidos, y se sigue todavía, a pesar de que pasaron tantos años, más de, 15 años, este, todavía, este, se sigue vendiendo, no hubo nada que lo, que lo reemplazara, ¿no? Así que ese es el, del que tengo el recuerdo más lindo, y el, el que llevo más en el corazón. ¿Y los premios? Porque tengo, entendido que recibiste premios también. No, bueno, este, no tantos, generalmente fueron distinciones, reconocimientos, pero así, este, premios importantes, no, yo le escapo un poco, viste a todo eso, me gusta tener el perfil bajo, en ese sentido. Y yo, me dedico mucho a la didáctica, la didáctica es como enseñar, ¿no? Y vos sabés que hoy en día, la didáctica no, no es, digamos, todo, vos cuando empezás a, a escuchar de, de docentes muy famosos, no vamos a hacer, de, de educadores, pedagogos muy famosos, que hay muchos, en estos días, bueno, los escuchás, porque opinan, en, por todos lados, vos fijate que no son especialistas en didáctica, en cómo enseñar, son más bien especialistas en política de la educación, en historia de la educación, y yo me dediqué más al aula, entonces, este, eso nos permite tener un perfil más bajo, y no estar, viste, por todos lados, a mí me gusta mucho contar la experiencia, trabajar sobre la experiencia, experimentar con los, con las, los estudiantes, con las estudiantes, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque cuando uno hace cosas nuevas, en, en el aula, está, está experimentando, para bien, para mejorar, no me gusta mucho cuando en educación se dice, se debería, viste, en el modo potencial, se debería hacer tal cosa, se debería cambiar tal otra, pero yo digo, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? A mí me interesa investigar el cómo, y eso, la única forma es haciéndolo en la escuela con los chicos y las chicas, y con los profes, este, no hay otra, no hay otra, ¿eh? Así que eso es lo que yo, lo que yo pienso, básicamente. Bueno, Dani, la verdad, te agradecemos mucho que hayas hablado con el show de Gerard, hay mucho para hablar. Sí, sin duda. Bueno, yo tengo los mejores recuerdos tuyos, tengo mucho, así que, gracias de corazón por hablar con esta, con este programa de show de Gerard. Me encanta, me encanta, y, y haces una difusión, es, es un programa que me gusta, porque equilibras, la difusión de eventos culturales, artísticos, con cosas tan serias y tan delicadas como la educación, ¿no? Este, y eso es admirable. Bueno, Dani, te mando un abrazo, y cuando pase todo esto, nos volveremos a juntar. Ah, sí, me vas a invitar un día en vivo al estudio. Sí, vas a venir en vivo al estudio. Sí, sí, bueno. Así hablamos más tiempo. Bueno, me alegro también de que, puedan seguir haciendo el programa a pesar de todo. Bueno, un abrazo. Bueno, abrazo enorme, saludos, saludos a todo el equipo. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.